¡Suscríbete al canal! Vamos a agarrar dos de color verde, las llevamos hasta el final y vamos a hacer esto. Vamos a pasar por una, por la última, saltando la primera y vamos a pasar nuestra aguja por esta que está aquí. Jalamos y nos queda así, ahora vamos a agarrar una verde y dos claritas y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí. Nos queda así, agarramos una verde, una de color negro y otra verde y la vamos a pasar por la de en medio que están de estas tres. Agarramos dos de color clarito y una de color verde y la pasamos por la segunda de estas, la primera y la segunda que viene siendo esta. Nos queda así, agarramos cuatro, las llevamos hasta el final y pasamos por dos saltando una, de esta manera. Agarramos una verde, dos claritas y la vamos a pasar por la primera clarita. Así. Nos queda así, agarramos tres de color verde y la vamos a pasar por la de color negro. Agarramos tres verdes otra vez y la vamos a pasar por la última clarita. Agarramos dos claritas y una de color verde y la vamos a pasar por la última o la que sobresale. Así, ahora vamos a agarrar cuatro y las vamos a llevar hasta el final. Vamos a pasar por dos saltando la primera. Vamos a agarrar una verde y dos claritas y pasamos por la primera clarita. Agarramos tres verdes y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres. Así, ahora vamos a agarrar una verde, una de color negro y otra de color verde. Así, y vamos a pasar por la de en medio de estas tres. Agarramos tres de color verde y la vamos a pasar por la última clarita. Agarramos dos claritas y una de color verde y la vamos a pasar por la que sobresale, por esta. Nos queda así y ahora vamos a agarrar seis de color verde. Seis de color verde, son tres y tres. Las llevamos hasta el final, las agarro así y voy a pasar mi aguja por cuatro saltando la primera de esta manera. Y voy a agarrar una verde y dos claritas y voy a pasar mi aguja por la primera clarita. Vuelvo a agarrar tres de color verde y paso por la de en medio de estas tres. Agarro nuevamente tres de color verde y la voy a pasar por la de color negro. Agarro tres de color verde y la paso por la de en medio de estas tres. Vuelvo a agarrar tres de color verde y la voy a pasar por la última clarita. Así, voy a agarrar dos claritas y una verde y la voy a pasar por la que sobresale, o por la última. Así, y ahora voy a agarrar cuatro de color verde. Las voy a llevar hasta el final. Así, y voy a pasar por dos saltando la primera. Voy a agarrar tres de color verde y la voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí. Agarro tres verdes y la paso por la de en medio de estas. Así, y ahora vamos a agarrar tres de color negro y la voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí al lado. Así, agarro tres de color verde y las voy a pasar por en medio de estas. Así, vuelvo a agarrar tres de color verde y las voy a pasar por la última clarita. Así, ahora voy a agarrar tres de color verde, pero ahora la voy a pasar por la tercera de aquí para acá. La primera, segunda y tercera me toca por esta. De esta manera, jalo. Y voy a retroceder por dos de las que acabamos de poner. Por estas dos. Y me queda así. Ahora voy a agarrar tres de color verde igual y la voy a pasar por la de en medio de estas tres. Así, así nos queda. Vuelvo a agarrar tres de color verde y la voy a pasar por la de en medio de estas tres. Así. Ahora voy a agarrar tres de color negro y la voy a pasar por la de en medio de las tres negras. Y la voy a pasar por la de en medio de estas tres. Así. Agarro tres de color verde y la voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí. Y así. Voy a retroceder por dos, por estas dos. Mi hilo sale de aquí y me regreso por dos. Así. Vuelvo a agarrar tres y la paso por estas de aquí. Ahora ya vamos a empezar con la florecita chiquita. Y vamos a estar utilizando los colores del más fuerte al más bajito o ya sea al revés, del más bajito al más fuerte. Pero si quieren un consejo, a mí se me hace más bonito el degradado de fuerte a bajito. Entonces yo voy a empezar con el azul fuerte. Voy a agarrar este, así tres. Y la voy a pasar por la de en medio o por, bueno, por la segunda. De estas de color negro. Así. Me tiene que quedar así. Vuelvo a agarrar tres de color negro y la paso por la segunda, por esta. Y me queda así. Vuelvo a agarrar tres de color azul fuerte y la voy a pasar por la de en medio de estas tres. Agarrar tres de color verde y la voy a pasar por la segunda, la primera y la segunda. Por esta. Y aquí me voy a regresar por las tres que pusimos ahorita. Por esta, por esta, 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 por esta verde que está aquí y por una azul. Entonces le hacemos así. En total serían cuatro verdes. Y por una de color azul. Ahora voy a agarrar dos de color azul. Bueno, le voy a decir tono, este, ¿cómo le diré? Bueno, el segundo tono, bueno, bueno, se les voy a poner aquí el primer tono, a ver, para aquí. Es el primero, el que agarré va a ser el segundo, que es como un moradito o lila, no sé cómo decirle. Y este es como uno más bajito y el blanco. Ahí van mis cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos por el segundo y vamos a agarrar dos. Las vamos a llevar hasta el final. Así. Y voy a pasar mi aguja por esta y por una azul. Así. Nos queda así. Y ahora voy a agarrar tres de color azul fuerte y las voy a pasar por la de en medio de estas. Vuelvo a agarrar tres de color azul fuerte y la voy a pasar por la de en medio de estas. Ahora voy a agarrar dos de este tono, que sería el segundo, y dos del tono que sigue. Entonces las pongo hasta el final y voy a pasar mi aguja por dos saltando la primera. Serían estas dos. Y voy a agarrar tres de este tono y la voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí. De esta manera. Y ahora voy a agarrar tres de color azul fuerte y las voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí. Y nos queda así. Ahora voy a agarrar tres del segundo tono y la voy a pasar por la que sobresale. Y ahora vamos con los otros tonos. Vamos a agarrar dos y cuatro blancas. Cuatro blancas y el otro tono las llevamos hasta el final. Agarramos así y pasamos por cuatro. Tres de color blanco y una del más bajito. Ahora vamos a agarrar tres de este tono y las vamos a pasar por la de en medio de estas. Así. Agarro tres del segundo tono de estas y la voy a pasar por la de en medio de estas tres. Así. Así. Vuelvo a agarrar tres del mismo color. Y las voy a pasar por la de en medio de estas. Bueno, la segunda. De aquí para acá. La segunda. Así. Ahora voy a agarrar tres del tono que le sigue y la voy a pasar por la que sobresale. Y nos queda así. Ahora voy a agarrar cuatro de color blanco. Las voy a llevar hasta el final. Y voy a pasar mi aguja por dos saltando la primera. Así. Agarro tres de color blanco y la voy a pasar... Aquí van tres de color blanco y la voy a pasar por la de en medio de estas. Así nos quedan. Ahora voy a agarrar tres de este tono. Y la paso por la de en medio o por la segunda de aquí para acá. Por esta. Nos queda así. Ahora vamos a agarrar tres. Y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres. Ahora vamos a agarrar tres de color blanco. Y la vamos a pasar por la tercera. Contando de aquí hacia acá. Una, dos, tres. Y la pasamos así. Recuerden que no más por una. Así. Ahora voy a regresar mi aguja por las que pusimos. Por una de estas. Y por una más. Ahorita les digo por cuál. Y por una más. La primera de estas tres que están aquí. Así nos queda. Y vamos a agarrar cuatro de color blanco. Y las vamos a llevar hasta el final. Vamos a pasar nuestra aguja por tres de color blanco. saltando la primera por estas y por la que sigue. Que sería esta. Ahora agarramos tres de este tono. Y las vamos a pasar por la de en medio de estas. Ahí. Así. Volvemos a agarrar tres de este tono. Y las vamos a pasar por la de en medio de estas. Aquí volvemos a agarrar cuatro del color blanco. Las llevamos hasta el final. Y vamos a pasar nuestra aguja por dos saltando una. Por esas dos. Agarramos tres de color blanco. Y las vamos a pasar por la de en medio de estas tres. Así. Agarramos tres de este color. Y la pasamos por aquí. Volvemos a agarrar tres. Y la vamos a pasar por la tercera de aquí para acá. Es la tercera. Así. Y aquí nos vamos a regresar por dos. De las que acabamos de poner. Y aquí ya terminamos esta florecita chiquita. Y vamos a volver a iniciar de aquí hasta acá. Esto lo vamos a hacer tres veces. Pero les voy a decir cómo volver a iniciar. Vamos a agarrar cuatro de color verde. Y las vamos a pasar por la de en medio de estas. Así. Nos queda así. Y volvemos a agarrar cuatro de color verde. Y las vamos a pasar por esta blanca. Así de esta manera. Y por tres más. Así. Sacamos nuestro hilo. Este lo podemos poner así mientras para poder pasar a las siguientes. Y ahora vamos a pasar nuestra aguja por tres. Mi hilo sale de aquí, de estas, en medio de estas. Y lo voy a pasar por una, dos y tres. Entonces paso por esas. Que es un poquito difícil. Por esas tres voy a pasar. Como ven, mi hilo sale de la blanca. Y ahora voy a pasar mi aguja por dos de color verde. De aquí vamos a dar la vuelta hacia acá. O sea, al revés. Y vamos a agarrar dos de color verde. Las llevamos al final. Pasamos mi aguja por esta. Y por esta. Por dos serían así. Y me agarro una verde. Una de color negro. Y otra verde. Y paso mi aguja por la segunda. Primera y segunda. Así. Y de aquí creo que ya se pueden guiar. Desde el inicio pueden regresar al video. Iríamos en la primera de color verde. Y ya de aquí sigue el mismo procedimiento. Les digo, hasta que queden tres. Creo que ya había terminado una. Aquí está. Tengo una flor. Dos flores. Y tres flores. Y después vamos a hacer la... El resto de la correa para el collar. Y les... Ahorita les voy a enseñar cómo hacer esto. Bueno, aquí. Mi hilo ya sale de aquí. Y vamos a iniciar con lo que viene siendo la correa. Aquí. Esto solamente lo hice para demostración. Pero yo ya tengo las correas aquí. Y ya tienen que quedar así. De tres. De tres florecitas. Una. Dos. Tres. Y aquí es donde vamos a empezar con la correa. Yo la voy a hacer aproximadamente de la correa. De... A ver. ¿Cuántos en ventímetros son? Aquí son catorce. Y en pulgadas son cinco y media. Las dos miden igual. Aquí tengo la otra. Y mide igual. Y entonces les voy a enseñar cómo hacer la correa. Este... Pues mi... El hilo como ven sale de aquí. Vamos a agarrar cuatro mostacillas de color negro. Y las vamos a pasar... Perdón. Es así. Las vamos a pasar por en medio. De estas tres. De esta manera. Nos queda así. Volvemos a agarrar otras cuatro. Igual de color negro. Y solamente va a ser color negro. Y las vamos a pasar por la blanca. Estas dos de este color. Y esta. Así. Serían por cuatro. Estas cuatro. De esta manera. Las vamos a pasar. Y aquí vamos a poner nuestro hilo de esta manera. Para que no nos estorbe. Y ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas tres. Este es un poquito complicadito. Pero tú puedes ver la manera de hacerlo. Más fácil. Así. Y ahora vamos a pasar nuestro hilo por tres de color negro. Por estas tres. Y nos queda así. Ahora vamos a agarrar tres de color negro. Y las vamos a pasar por la segunda. Contando de aquí para acá. Por esta la vamos a pasar. Y nos queda así. Volvemos a agarrar cuatro. Y nos vamos a regresar por la de en medio de estas tres que acabamos de poner ahorita. De esta manera. Así. Volvemos a agarrar cuatro de color negro. Y aquí sí les pido que pongan un poquito más de tensión. Ahí lo voy a poner. Van a pasar. Su aguja. Por tres. Sería por esta. Por esta. Y por esta. Entonces. Vamos a pasarla así. Es. Termina la que salimos. Así. Mi hilo sale de esta. Y esta va a ser la última por la que la voy a pasar. Así. Jalo. Aquí tenemos que más o menos ir apretando. Y ahora mi hilo sale de esta. De la misma. De la que está aquí en medio. Y lo voy a pasar por las dos que están aquí al ladito. A ver si pueden ver mejor. Mi hilo sale aquí. Por esta. Y la voy a pasar por estas dos que están acá. Ya que lo pasamos así. Vamos a voltear. Y vamos a pasar nuestra aguja por tres mostacillas. Iniciando de aquí para acá. A ver. Por tres. Jalamos nuestro hilo. Y ya. Agarramos tres mostacillas. Y la vamos a pasar por la segunda. Contando de aquí para acá. La primera. Y la segunda. La vamos a pasar por esta. Así. Jalamos. Y nos queda así. Ahora. Vamos a agarrar cuatro. Y la vamos a pasar por la de en medio de las tres que acabamos de poner que sería una y dos. Por esta. Volvemos a agarrar cuatro. Y la vamos a pasar por tres. Y la vamos a pasar por tres. Por esta que salimos. Por esta y por esta. Empezando de abajo hacia arriba. Así. Y la vamos a pasar por estas dos. Y la vamos a pasar por estas dos. Así. Y después vamos a pasar por estas dos. Que están aquí. Tres mostacillas. O depende del largo que tú quieras. Si lo quieres hacer más largo. Y este. Para cerrarlas. Aquí. Vamos a hacer los brochecitos. Aquí no se los vamos a poner que de. Así de los que les ponen pues. Y. Ya que terminé. Una correa. Este. Le voy a terminar en tres. Tengo que terminar en tres. Así. En tres. Paso por la segunda. Y aquí voy a hacer un nudo. En donde está mi aguja. Así. Y me voy a regresar. Para agarrar tres. Las mismas tres. Que pusimos. Así. Y ahora vamos a agarrar 15 mostacillas. Bueno 16. Voy tres. Voy tres. Seis. Nueve. Doce. Quince. Y dieciséis. Las llevamos hasta el final. Y nos volvemos a regresar por las tres que pusimos. Las tres de en medio. Por estas. Las llevamos. Las llevamos a. Jalamos. Y nos queda un círculo que se viene siendo nuestro cierre. Vamos a dar una vuelta por todas. Las mostacillas para que quede un poco más asegurado. Pueden dar dos vueltas o tres vueltas. Como ustedes quieran. Yo voy a dar unas cuantas. Por todas las mostacillas que pusimos. A ver. Para que nos quede. Como les diré. Más. Un poquito más reforzado. Pues. Así. Y. Aquí. Creo que ya no me va a alcanzar el hilo. Pero. Ustedes. Supongo que van a tener un poquito más de hilo. Igual aquí ya me quedó reforzado. Y. Voy a hacer un nudo. Bueno. A tratar de hacer. Porque ya se me acabó el hilo. Aquí está. Mi primer nudo. Paso mi aguja por. Dos mostacillas. Bueno. Voy a pasar por una. Porque ya no tengo tanto hilo. Y vuelvo. A hacer. Otro. Nudo. Ahí está. Y aquí voy. Ya voy a cortar. Y después quemamos. Y así nos queda una parte de. De nuestra correa. Y ahora vamos por la. Por la otra parte. Correa. Y como ven. Les dije que tiene que terminar en tres. Así que vamos a agarrar tres. Y las vamos a pasar por la segunda. Primera. Segunda. Por esa. Hacemos un nudo. Así. Y ahora nos vamos a regresar pero únicamente por dos. Así. Lo volteamos. O. Bueno. Si quieren no. Y vamos a agarrar tres mostacillas. De. Igual. Igual de color negro. Las llevamos hasta el final. Y vamos a pasar nuestra aguja. Por cuatro. Por las dos últimas que acabamos de poner de las tres. Y por las otras dos que están abajo. O enseguida. Y jalamos. Y nos tiene que quedar así. Ahora vamos a agarrar cuatro mostacillas de color negro. Así. Las llevamos al final igual. Y vamos a pasar nuestra aguja por la segunda. De aquí para acá. De las que acabamos de poner. Y nos queda más o menos así. Bueno. Aquí lo tenemos que acomodar. Como ven. El mío no está acomodado. Tengo que acomodar. Para que nos quede. Así. Bueno. Ahorita se va a acomodar. Pero. Así nos tiene que quedar más o menos. Agarramos una mostacilla. De aquí ya vamos a ir agarrando en una en una. Entonces aquí vamos a saltar una mostacilla. Y la vamos a pasar por la siguiente. En mi caso. Bueno. En nuestro caso vamos a saltar esta. Y vamos a pasar por esta. Por la primera. Que está aquí. Y como ven. Nos queda como una tipo H. Así. Bueno. Yo la veo como una H. Así. Y volvemos a agarrar otra mostacilla. Y hacemos lo mismo. Vamos a saltar esta. Mi hilo sale de esta. Saltamos esta. Y la vamos a pasar. Por esta. Por esta la pasamos. Vuelvo a agarrar otra. Y la voy a pasar por la última. Es una. Así. Agarro otra. Y la voy a pasar. Por esta que está aquí abajo. De esta manera nos tiene que quedar. Agarro otra. Y la paso por esta. Igual salto una. Y paso por esta. Que está aquí enseguida. Y nos va a ir quedando más o menos así. Así. Vuelvo a agarrar otra. Y la paso. Por la que esté. Más para este lado. Que en mi caso es esta. Es de la. Según yo H. Por esta. Y vuelvo a agarrar otra. Y la paso por una de las dos. Últimas. Y voy a voltear. Y vuelvo a hacer lo mismo. Agarro una. Paso por la que está abajo. Aquí como ven. Voy tres. Tengo que tener cuatro. Al principio. Y cuatro al final. Aquí vamos tres. En la de abajo tenemos dos. Como ven aquí. Agarramos otra. Y vamos a pasar. Saltamos estas. Y pasamos por estas. Que están aquí. Agarramos otra. Saltamos estas que están aquí. Y pasamos por estas. Espero puedan ver bien. Y si tienen alguna duda. Este. Pueden entrar al grupo. Y ahí se las resuelvo. Y agarramos otra. Y la pasamos por esta. Ahora volvemos a voltear. Cada que lleguemos al final. Vamos a estar volteando. Agarro otra. Y la paso. Por la que está abajito. Y como ven. Ya ven que tenemos tres aquí arriba. Y tres aquí abajo. Nos faltan dos ronditas más. Agarramos una. Saltamos estas dos. Y pasamos por estas. Hacemos lo mismo. Saltamos unas. Y pasamos por la siguiente. Que está aquí abajo. Agarró otra. Y paso por las de aquí abajo. Volteo. Agarró una. Y paso por las de abajo. Agarró otra. Salto esas. Y paso por la que sobresale. Agarró otra. Y paso por la que sobresale. Agarró otra. Y paso por la que sobresale. Igual. Así. Vuelvo a voltear. Y como ven. Aquí. Ya vamos a tener cuatro. Apenas. Vamos a poner nuestra cuarta. Pero. Aquí tenemos que llegar hasta el final. Para que. Las otras también tengan cuatro. Porque. Como ven. Estas aquí son tres. Y tenemos que completarla con cuatro. Así ya tenemos cuatro. Agarramos otra. La pasamos. Agarramos otra. Y la pasamos. Aquí ya llegamos al final. Y. Ya tenemos cuatro en todas. Cuatro. 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 Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer un zig zag. Vamos a pasar nuestro hilo por esta. Después la vamos a pasar por esta. Que sobresale de acá. Luego por la que sobresale de este lado. Luego por esta. Por una de estas. Por esta. Por esta. Y por esta. A ver. Yo lo voy a hacer. A ver si se pueden. No lo voy a apretar. Ustedes tienen que ir apretando. No lo voy a apretar para que ustedes vean como lo hago yo. Así. Después paso por esta. Tienen que ir apretando para que no les pase eso. Bueno aquí. Ya le voy a apretar. Luego paso por la siguiente. Cuiden que su hilo no se vaya para abajo. Y si se va hay que acomodarlo. Así. Esto se va a ir cerrando. Y se va a hacer como. Como un cilindro. Y tenemos que ir cerrando. 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 Y también tenemos que ir apretando también. Perdón. Así. Paso y paso. Por todas. Pueden ir apoyándose de su mano. Haciéndole. Apretándole así. Para que. Les haga un poquito más fácil. Así. Y aquí ya llegamos a la última. Como ven. Se hizo un cilindro. Aquí. Vamos a hacer un nudo. Bueno. Si quieren. Pueden hacer un nudo. Y volverse a regresar. Y yo en este caso. No voy a hacer el nudo. Pero me voy a estar regresando. Voy a hacer en zig zag. Aquí ya no importa. Por cuál es pase. Solamente con que hagas un zig zag. Entre las piedritas. Para que se refuerce. Un poquito más. Las vamos. Vamos a llevar nuestra aguja. Hasta abajo. Esto no importa el orden. Ya de cuando bajas. Cuando subes. Si importa. Así. Se pasó. La aguja. La aguja. La aguja. Si quieres. Puedes. Pasarlo por los mismos. Que. Que los pasaste al principio. Para que se refuerce más. La de esta. Aquí. Ya que llegamos aquí. Vamos a hacer. Un nudo. Por estas. Líneas que sobresalen de aquí. Así. Así. Ahí está mi primer nudo. Ahora voy a pasar mi aguja. Por una mostacilla. De las que están arriba. Paso. Por otra. De las que están arriba. Por una. Mi hilo sale de esta. Para abajo. Y luego voy a subir. Por una de las que están aquí al ladito. Así. Y vuelvo a hacer otro nudo. Este va a ser mi último nudo. Si tú quieres hacer más nudos. Pues puedes hacerlos. Creo que no se hizo el nudo. Bueno. Así lo voy a dejar. Y cortamos. Y solamente falta quemar. Y estas dos partes se van a unir de esta manera. Así. Este brochecito a mí me gusta. Bueno. Para mí. Porque es. Es como. Es muy difícil de que se te caiga. Y entonces es así. Y de que se salga. Y es un poquito más seguro. Y pues es con la misma mostacilla. No tienes que comprar otro material. Para cerrarla. Y así nos quedaría nuestra correa. De esta manera. Quedan del mismo tamaño. Como ven. Y ya solamente. Les voy a. Tener que hacer el video de la flor. Y luego también compré. Un alillo muy bonito. Que se los voy a enseñar por el grupo. Para que se metan. Que va a combinar con el collar. Y también les voy a hacer un video de ese. Y así nos quedaría. Espero que les haya gustado. Pueden mandarme. Fotos. O si tienen una duda. Preguntarme por el grupo. Les voy a dejar el link. En. En la descripción del video. O si tienen una duda. Y ya saben. O si no. O si.